La Isla de las Tentaciones huye del estreno de Joaquín el Novato y Pesadilla en el Paraíso cambia su formato por enésima vez. El reality de Sandra Valmeda sale corriendo del anticipado estreno de Joaquín el Novato, de Antena 3, que debutará el día jueves 6 de octubre. Telecinco hace movidas para evitar seguir cayendo en su absoluta desgracia. Este domingo, Carlos Sobera, anunció que Pesadilla en el Paraíso pasará a emitirse en directo estrictamente y a enseñar vídeos de convivencia de los concursantes al mejor estilo del reality Supervivientes. El reality se transmitirá el miércoles día habrá nominación y doble expulsión todo totalmente en directo. Esto quiere decir que están adelantando para acabar el programa. Sobera fue el encargado de anunciar que el otro reality de Mediaset, La Isla de las Tentaciones, pasará al día jueves a partir de las 10.50. Con este anuncio se confirma que Telecinco aprendió la lección de la semana pasada y esta vez sí huirá del debut del nuevo programa de Antena 3, Joaquín el Novato, una jugada que busca proteger al único programa que todavía les funciona. ¡Gracias!